...y Quique venía de caer 2 a 4 ante Cobreloa, el palo fue de Cristian Bogado, luego, atento porque Quique pudo haberse puesto en ventaja en dos oportunidades, tuvo un bala fortuna, ahora el palo fue de Víctor Hugo Sarabia, no entraba la pelota y cuando eso ocurre, lo común es que suceda el gol en el arco contrario, y de que manera Matías Urbano, el argentino goleador del campeonato anterior, anota su segundo tanto consecutivo de... ...que manera de afear un gol, que me perdone Matías, si mejorara la celebración los goles serían aún más lindos, pero bueno, es tan bello el gol de Urbano que le perdonamos hasta la celebración, el pase del Nico Treco y a los 42 Urbano, que además es la opción A del programa del día de hoy, anotaba el 1 a 0, vean que golazo, me gusta más este que el de la semana anterior ...que él lo busca, porque él además... ... ...